...este de Argentina, precioso. Si la cintura es un ronco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, es amosa, es tu comana. Si son los ojos retintos, es amosa, es tu comana. Si es tu, sé cómo es alivia y arrosa cuando la bailas. Si te roba el corazón, es amosa, es tu comana. Si te roba el corazón, es amosa, es tu comana. Amosa, es amosa, es amosa. 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 Y si la hermosa la salvación va a llegar a ser como marinas Ahora te en agua bendita, que ya en el agua te salvó Gracias